Esta es una curiosa foto de evidencia histórica, porque acá está Natalia Solimano, acá está Sebastián Michinsky, acá está Andrea Cecilia San José, esa pintada en aerosol es en el sótano del club de video, acá dice Videcom, y el que está sacando la foto soy yo. Así que, esta foto es de los 90, y ya estaban las pintadas que yo hacía, pero bueno, es del 90 y pico, nada, la cuestión es que, cosas como estas, hay cientas, cientas, en fin.